¿Sabías que algunas verduras son increíbles para ganar masa muscular? En los próximos segundos, descubrirás cuáles son. Sigue viendo. Primero, tenemos la espinaca. Rica en hierro y nitratos, aumenta la fuerza y resistencia. Luego está el brócoli. Lleno de vitamina C y fibra, ayuda en la recuperación muscular. Tampoco olvides las coles de Bruselas. Cargadas de proteínas y antioxidantes, son perfectas para tus músculos. Las acelgas son otra opción. Con magnesio y vitaminas, mantienen tus músculos en forma óptima. Por último, la cebolla. Sus compuestos aumentan la síntesis de proteínas en tus músculos. Así que agrega estas verduras a tu dieta y observa cómo crece tu masa muscular. Si te gustó, dale like y suscríbete para más tips. Nos vemos en el próximo vídeo.